Muy buenas chicos, corre a tu Playstation 4, Playstation 5 o PC porque acaba de llegar un juego gratis por tiempo limitado que podéis jugar durante una semana pero es que además, sí, atención chicos, aquí de cerquita porque en cuestión de un mes aproximadamente va a llegar todas las novedades que tengo pensado en este canal un 3.0, una mejora bastante importante que va a traer muchas cosas a este canal así que vamos ya con este juego que es el siguiente aquí podéis ver un anuncio oficial desde ahora mismo ya son las 7 de la tarde, hora España, podéis jugar al online y al modo zombie de Call of Duty Vanguard sí, durante una semana completa, hasta el mismo día 26, a la misma hora de la tarde recuerden que hablamos 7 de la tarde, hora España en vuestro país, territorio, será otro día, ¿vale? pero ya están abiertos los servidores ¿cómo podéis descargar el juego? porque esto está tanto en Playstation, en Xbox y en PC tenéis que ir a vuestra Playstation Store de vuestra consola y ahí ir justamente a demo busquen el juego y os aparecerá demo y ese es el juego completo pero solamente estará disponible como hemos dicho multijugador con todo, todo, todos los mapas todo el contenido que haya salido hasta ahora el modo zombie también, con todos los mapas del modo zombie menos el modo historia y campaña ahí no, ¿vale? ahí no vais a poder jugar este es un Call of Duty pero no es el mejor está entre los peores de un shooter en primera persona aquí podéis ver directamente de Metacritic tanto la crítica profesional que le da un 73 ¿vale? una nota así flojita y los usuarios le dan un 3 por lo cual bastante malo yo lo he probado y también coincido con eso no me convence este juego, hay otros Call of Duty mucho mejores pero podéis jugar perfectamente durante una semana, ¿vale? a este juego tanto en su modo zombie como en el modo multijugador si tú has jugado anteriormente en otras pruebas y demás pues puedes jugar justamente donde lo dejaste si has conseguido ante el nivel 60 por ejemplo o el 40 pues continúa ahí y si tú consigues una serie de niveles y prestigios en el modo multijugador o en el modo zombie pues continúa, si tú compras el juego más adelante continúa todo, ¿vale? no lo pierdes absolutamente nada todo tu progreso online tanto si has jugado anteriormente como si juega ahora o si lo compras en un futuro permanece, ¿vale? no se pierde absolutamente nada todo es mediante el online se vincula con tu usuario y todo lo que tú hagas están los servidores de Activision que es la compañía de juego este año sale otro Call of Duty que no tiene nada que ver con la segunda guerra mundial ni nada, ¿vale? no tiene que ver es Modern Warfare 2 y llegará en octubre bueno chicos, espero que haya gustado y servido este vídeo ya sabéis que llegará novedades importantes este canal aproximadamente en un mes estaros muy atentos chicos un saludo a todos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!